El Ayuntamiento de la Ciudad pondrá en marcha el proyecto WIKI, con el que ofrecerá tres itinerarios formativos. Este proyecto laboral se enmarca dentro de la activación española para el empleo que establece actividades relacionadas con la hostelería y restauración. Como digo, el objetivo principal del proyecto WIKI que venimos a presentar esta mañana es la inserción sostenible de 50 jóvenes de la ciudad de Albacete. El proyecto está dirigido a 50 jóvenes de la capital y pedanías de entre 16 y 30 años. Los participantes tendrán que estar registrados en el fichero de garantía juvenil. Recibirán formación sobre hostelería, organización y gestión de almacenes y marketing digital. Podrán realizar prácticas en empresas del sector. Estas prácticas se llevarán a cabo a través de convenios entre las entidades que impartan la formación, que serán empresas o entidades privadas, y centros de trabajo con los que estas convenien las prácticas. Igualmente, las empresas adjudicatarias de la formación y de las prácticas serán las responsables de realizar las tutorías personalizadas de las que hemos hablado. Un proyecto que se pondrá en marcha después del verano, una vez más como motor dirigido a la búsqueda de oportunidades de empleo para los albaceteños.